hola gente youtube estamos aquí con un novedo para el canal esta vez nos encontramos aquí con los amigos de discord no pues si quieres saluden bueno nos encontramos aquí en el juego de conquerors 3 de conquerors 3 ya había hecho un vídeo anterior con aquí con yochi pero quisiera como hacer un vídeo enseñándoles como a jugarlo porque yo la verdad aprendí gracias a yochi y no entonces para los que no saben que morir se sale a una partida con amigos lo que quieran sale con estas personas con marcar las personas y las puede mover a estos como bosques verdes cristales eso cristales a estos cristales mueven un soldadito uno solo lo mueven le dan en aquí en creative building le dan al de 140 eso no crea el plan que le produce dinero o no me equivoco si? entonces le hunden esa osea colocan esa planta comienzan a nuclear plan y esa le comienzan a producir como 15 de dinero por minuto no? entonces ustedes buscan otros tipos de cristales así con ese estilo y van colocando diferentes plantas en este caso yo aquí tengo tres puestas y como pueden ver hay más cristales verdes en todo el resto del mapa no? entonces mi no hay super cristales no? otra forma de ganar dinero es aquí con este amigo que ya saco una como se llama eso un muelle no? un fabricador de barcos entonces ustedes sacan un oil sheet con un barco de petróleo de o de gasolina no se como será eso de petróleo digamos lo que es así y lo mandan para esta parte que es el petróleo mandan este barquito lo mandan rápidamente lo seleccionan lo mandan hasta acá esperan que llegan ese también produce dinero y pueden ir por ejemplo mandando otros soldados para estas partes de acá y así ya lo tienen pendiente para cuando tengan el dinero apropiado lo hacen pues colocar el nuclear aquí en este barquito estando acá en la parte del petróleo le hundimos N que eso es como la... como se dice el chico? la letra de la acción secundaria eso la letra de la acción secundaria entonces hace que el barquito se ve... osea es que va a dar un transforme osea se convierte en una estructura en realidad como una... algo que chupa ahí el petróleo entonces comienza a darle dinero a usted no? entonces la mayoría digamos va a conocer eso entonces todo el mundo va a tener sus cositas de petróleo y de así por el momento ustedes pueden digamos que no se pues conseguir lo máximo de plata que yo he llegado que me produce por el minuto es 240 o 60 no se si Yoche haya llegado a más pero... 300 y pueden llegar hasta más pero pues colocando en todas las verdecitas así las estructuras y... y según Yoche hay unas que... son estas verdes pero como que les alumbran unos rayos y esas dan más dinero no? algo así es? si, correcto esta por ejemplo esta da más dinero entonces por ejemplo vamos a llevar aquí este bichito para acá y ven como si lo hubiera colocado allá tengo 65 me hubiera sumado hasta hasta 75 no? como más o menos 15 algo así suma 15 pero con los supercristales suma 30 80 me hubiera sumado entonces si yo coloco aquí la... como la... planta me queda creo que es de esa suya y van a ver aquí como este número sube que es lo que yo produzco por minuto no? que otra cosa le... le recomiendan a la gente para que ganen? pues para empezar los supercristales el inicio en cualquier mapa si tienes supercristales en ese mapa vayan mejor te va a acelerar mucho la partida y en este mapa por ejemplo no muchos saben que hay supercristales así que es recomendable venir por los supercristales y empezarás a avanzar mucho más rápido pero no normal siéntalo supercristales con su vida siéntalo supercristales con su vida entonces... bueno ahí como pueden escuchar a Yoshi persona experimentada ganador de 6M's Nobel entonces pueden hacerle caso a él le van a las pistales y así y ahí ya comenzarían a digamos que a ganar dinero para ganar que se necesita tropas, tanques, aviones, estrategia entonces ustedes vienen aquí si necesitan colocar tanques van a esta parte y acá se encuentran a la tank factory vale 2, 3, 5 de dinero no? 225 si necesitan las barracas esta que se llama barra esto es para sacar las... los soldados no? las... las tropas enséñalo no? pero enséñalo pues no pero esto es para tomar dinero no ahorita el aeropuerto es aquí sacan los aviones y pueden sacar naves como de Star Wars no? como naves... espaciales espaciales es que esta Space Line pero obviamente es más cara no? entonces aquí sacan esta de plane house y sailor house y por acá ahí están la naval house y como digamos la casa naval de tanques y aviones así hace que dé un cierto espacio más para tener más tropas de ese... de ese método no? de esa... de esa facción entonces aquí como pueden ver voy a llevar otro barquito de... de los oil chips y para ponerlo acá en la parte de petróleo para que me produzca más dinero no? entonces vamos a esperar que me haga algo de plata vea acá por ejemplo las barracas no? yo les sugiero porque mi compañero está empezando a acelerar el paso ya genera 100 por minuto empiecen empiecen voy a colocar acá la cosa de tanques ¿quién está? tanque factorizado entonces... llevamos eso ahí hasta acá en el barquito y una llega al barco en el N y ya se les coloca como una estructura aquí ya lo colocan otra de estas ya saben que donde esté... osea donde hay algo verde si logran construir algo mucho mejor porque les comienza a dar dinero entonces... llevamos por ejemplo esto acá ¿este quién es? ¿este es como enemigo de este barco? ah no se aliar este es de Jaeger y Jochi Jochi pues en este caso están en un equipo contrario no? pero bueno... entonces ¿qué más necesitan para aprender como a juzgarlos no? hasta el momento el dinero ya saben el dinero es lo más fundamental mucho más tener tropas preparadas en caso de cualquier invasión pero aquí también quien invade primero quien invade primero el territorio enemigo es el ganador es como el que tendrá mejor ventaja en toda la partida así que si tienes el dinero y los medios para llegar al enemigo no dudes claro entonces ustedes por ejemplo más de uno dirían ¿cómo pasamos el agua? porque las tropas no le van a pasar entonces mandan un avión en los aviones no se si un barquito de transporte Jaeger ayer se ha hecho un aeropuerto ah bueno ya hice la tank factory pero bueno entiendo que estamos en los aviones ustedes tienen que ir digamos aquí como es el tank factory y dan que ir derecho a la base y les aparecen las opciones en los aviones aparecería uno que se llama transport plane ¿verdad? exacto el transport plane entonces ese sirve ese le dan a la N que es la gente sendaria cerca de las tropas cerca de las tropas y ya no pueden digamos pasar el avión y las descargan en otro lado como también pueden crear barcos que son transportes de personas como de tropas ¿no? creo que los barcos llevan hasta los tanques y las pasan al otro lado del mar desgraciadamente los aviones no llevan tanques no pueden llevar los aviones no tendria que ser algo muy grande pero hasta el momento no esta el transport ship de del muelle yo tengo uno aquí yo tengo uno con skin pero tengo uno esta tempe yo tengo aquí por ejemplo 264 de dinero, no es mucho pero no, podemos hacer un tanquecito de... de lo desesperado de lo desesperado no, hacemos por ejemplo dos aquí de, en la parte de arriba de la pantalla les dice el máximo de personas Yo tengo ahorita 5, se pueden de estructuras 10 y se pueden 25, ¿no? Entonces, de tanques, a mí se puede, máximo son 7, ¿no? Y aviones 7, ¿no? 10 tropas, 7 aviones, 7 tanques, 7 barcos Y investigándolas pueden llegarse hasta 14 soldados 11 barcos, 10 aviones y 10 tanques También investigando se pueden crear más, se pueden desbloquear tipos de específicos De cosas como, por ejemplo, lombarderos, artillería y ese tipo de cosas Para los que no saben cómo se investiga, pues, es el... ¿cómo se llama? Es que es un centro de investigaciones Research Center, ¿cierto? ¿se llama? Exacto, ¿qué estás haciendo? Miren, este de aquí lo voy a colocar como para que vean Aquí salieron los tanques, por ejemplo Y ya tengo, digamos, como dos tanquesitos Es como por mostrarles así de paso, ¿no? Aviones sería lo mismo, ustedes lo conocen Ahí, pues, puedes investigar la nuclear Que la nuclear es como la arma más fuerte del juego Con la que siempre... Y si se atreve... Y si terminamos... Pueden hacer, pues, el truco de... De Yoshi, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo ese truco? Vienen aquí a esta parte que dice Diplomacy Y se viene al lado que dice Reshare Esta parte aquí les muestra como lo que quieren que averigüe Ay, Dios mío, Yoshi, ¿qué está pasando de Reshare? Esta parte que llama Reshare Yoshi, como que le fue en vano a los muñequitos, ¿no? Pues sí Desgraciadamente Esta partida no la voy a ganar Ah, miren, por ejemplo, Yoshi hizo el ejemplo de traer el transport, ¿cierto? El barquito Sí, transporte Y ahí trajo esas tropitas que no le darían para nada, pero bueno Entonces, Yoshi lo que hace es, por ejemplo, esta... La primera sea el Bomber Unit, eso no sé qué es Eso es como... Es un avión de bombardero Ah, bueno El Juggernaut No, el Juggernaut ¿Eso qué es? El Juggernaut El Juggernaut es una unidad Un Juggernaut es un... Un Juggernaut es una unidad especial De que se generan los fuertes Un truco para que las cosas se investigan más rápido Es que coloquen varios centros Ah, pues claro Y ya, pues, así se investigará más rápido El Submarino, pues me imagino que Submarino Vale, esto sí no sé qué ¿Alguien? ¿Qué? El Submarino es una unidad... Es una unidad... Es una unidad buena Pues ya cuando vas a perder una partida Tú puedes investigar el Submarino Agarrarte un Submarino Mandarlo a la esquina del mapa Y como no aparece en el radar Pues nunca nadie te va a encontrar Podrías ganar una partida Podrías ganar una partida Por desesperación Eso es una forma de que el enemigo Entre en crisis Y le mete un disparo en la cabeza Entonces... ¡Yoshi! Yo no sé si me da cuenta Que consejo de usaré bastante bien Aquí abrigo, por ejemplo, lo que viene siendo La artillería Aquí la bomba nuclear Y esto sí, no sé qué es Y por ahí hay las de tanques Pero creo que necesito más... Investigaciones de... Entonces vamos a poner, por ejemplo, esta Esta se comienza A investigar Creo que demuestra En 722 Poco a poco lo irán Ah, miren, demuestra acá Acá está avanzando, ¿no? Entonces, listo Eh... ¿Algo más que les... Que me falte más tarde? No, creo que no Entonces... Bueno, las skins ¿Cómo? Las skins Las skins Ah, bueno Las skins son otras cosas Me dieron A ver, ustedes lo van a hacer La parte de Chop Eh... Hay skins como todos los juegos, ¿no? Con robots Están las... Si sé, pronto con una monedita O algo así se gana Y... Ganando partidas Después de 30 minutos Puedes ganar una skin gratis Así que no es muy necesario Gastar robots en este juego Al fin y al cabo Con paciencia Puedes obtener buenas skins Creo que tienen que... Lo único que considero recomendable Es tener mucha paciencia Y ser Hábil Eso Entonces Tener paciencia con el juego Les pueden salir Eh... Bastante cantidad De variedad De skins, ¿no? O sea, hay demasiada De... Aquí como pueden ver De soldados De tanques De aviones A mí, pues Pues hasta ahora No me ha salido mucho Porque he estado Apenas empecé Digamos que a jugar Y solo me ha salido Es esta de Una de las navesitas De Star Wars Y... Tiene un centro de comandos Como algo así Que... Como... Creo que... Un command center Es tu mirad Bajo de la 16 Entonces es que... Entonces es la que me ha salido Tan factoring Porque estos son los... Tienes cuatro skins De hecho Tienes más de esas ¿Sí? De la... Por ejemplo... Por ejemplo... Yo tengo... Ah, por ejemplo... Esta... ¿Cómo se dan cuenta Que tiene una skin? Porque dice... De ahí... De hecho... De hecho... Todo eso... Por ejemplo... De las quises... De esas también Entonces la que tengo ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver si de pronto Una que otra Por aquí De la una Me parece que no tengo manos Yo no tengo muchas, toca ganar, yo por ejemplo, ¿tienes pantalones? ¿131? También ganando puestos, también monedas Y la última que me han dado es un tanquecito, que es este tanque explosivo ¿El tanque explosivo queda así? Es un tanque musulman Un tanque se recomienda para derribar edificios Como por ejemplo, nuclear plants O, este, power plants, o cualquier cosa Prácticamente si quieres, prácticamente si quieres joder al otro No solamente envíale uno Bueno, entonces yo quiero, yo quiero probarlo en este video ¿Listo? ¿Me dejan, me dejan llegar los tanquecitos? ¿Listo? Voy a llevar dos Quiero mostrarle de pronto a alguien Ah, Dios, pero necesito el transporte Sí, la partida ya, la partida ya la tenemos permita a mi equipo y yo, de todo Bueno, yo vendí todas mis cosas Transport Sheet Voy a hacer un barquito ahí rápidamente Este men Creo que la Iba a ser lo que le acordó La jugada del submarino No No, sí, porque te vas a perder O sea, ya tiene estatua del ejército azul Aquí Como pueden ver, está el transporte Sheet Si yo le doy N No, se tiene que estar de espalda la tropa F F en el chasin Ahí la subió, entonces Vamos a llevar el... Con Control Van guiando, digamos, hacen hartos puntos, ven, aquí, 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 y no le pasa nada, pueden seguir guiando Y lo van llevando, pues, hasta donde quiera que lleguen, eh, me deja pasar el tanque, bueno, yo chico O sea, es solo una de pruebas Yo, ¿cómo tengo el tanque, chico? Pues, tú adelante, yo no voy a hacerla ¿Le pido algo que tengan por ahí ustedes? Para, para destruirlo Eh, tenemos un muelle Tenemos un muelle Lo difícil, porque los demás, ya están acorazados y todo eso Vamos a mandarlo, no, vamos a mandarlo, aquí Vamos guiándolo, y que se venga Por aquí, quiero destruirles algo, pero, pues déjenme llegar el barco, gracias ¡Uy! ¡Battlecheat! ¡Dios mío! Ahí vino un barco. ¡Yey! Voy a bajar rápidamente el... Jäger, cuidado. Voy a bajar el... El... ¿Cómo se llama esto? El baquito. Ah, es que Larry me está... Larry, Larry, no me vas a ir a subir el barco, bueno. Solo como por probar en el video. Déjame llegar el... ¡No, no te llevas en la suede! Al menos un tanque, me ejempla. Voy a derivarlo a un chido de tu primo. Yo la verdad no he probado este tanque, o sea, no sé cómo funciona. Pero... Tienes que hacer que choque contra un edificio. Pero preferencia este choque con este muelle que hay acá. Espera, espera, voy a... Voy a llevar uno solito. Ven, acá, no. ¡No, no, no, no! Ven, acá. O... Ese más cerca. Ese enemi... Esa es amiga. Ah, ok, entonces... ¿Qué tuve que... De ese enemi? Mmm... ¿Qué puedo tomar rápidamente? El muelle. El muelle. El muelle. El muelle. Eh... No, si pasas lejos no te va a... Cuidado con el murador. Y tranquilo. No todos tienen un sniper de Star Wars como para proteger a Rumi. El muelle. Tienes que... Voy a probarlo así como... Solo por... Como por mostrarles aquí de... De rehoja y ya... Dejamos... Que dice... Así. Entonces, rápidamente vamos a coger... Uno. Solo uno. Vamos a mandarlo con trece y... Ten cuidado Ten cuidado Ah, tu hermosa Ya mencionaste que Con la letra, con la tecla G Se puede Agarrar rápido a las Tropas Bueno, bueno, esta bien Ya no la tené el culo, ya no aparezca arriba Your team is dead A ver Esto es de mayo mortal Uff Es tan bueno Eso les para ginga a uno un buen pedacito Creo que es Bueno, espero que les haya gustado el video Gracias, amigos Por acompañarme aquí en este video Nos vemos Hasta la próxima Ya Geico Pero 7 Ya 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 ¡Gracias!